Hoy es jueves 15 de octubre y esta es la información más relevante ocurrir en Michoacán durante las últimas horas. En Zamora localizaron una cabeza humana en la entrada al traccionamiento a Altamira. También en Zamora asesinaron a Mario Pingas en la colonia El Porvenir. En Zitácuaro sujetos armados disparan dentro de un velorio, hay 4 lesionados. Y en Jacona, hombre sufre ataque a balazos, fallece en un hospital. Arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113. Los próximos minutos vamos a revisar lo ocurrido durante las últimas horas en Michoacán. Primero en materia de seguridad, comenzaremos en Zamora. Porque en la entrada al traccionamiento a Altamira, habitantes de encontrar una bolsa de plástico, al interior estaba una cabeza humana y un antebrazo. La mañana de este jueves, al interior de una bolsa de plástico de color negro, fue localizada una cabeza humana junto con un antebrazo. Los cuales corresponden a una persona del sexo masculino que al momento está en calidad de desconocida. El macabro hallazgo se registró cerca de las 11 horas a un costado del módulo de vigilancia, que se ubica en la entrada al traccionamiento a Altamira, zona que fue acordonada por elementos de la policía municipal bajo los protocolos de la cadena de custodia. Del fallecido se ignoran mayores características, únicamente trascendió que tenía entre 20 y 24 años de edad. Asimismo, se informó que el resto del cuerpo no fue localizado. Posteriormente al sitio llegaron agentes y peritos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, quienes realizaron las diligencias de rigor para después trasladar los restos al servicio médico forense de la región en espera de que acudan sus deudos a reclamarlos. Un sexagenario fue asesinado de al menos dos balazos en las calles de la colonia El Porvenir, en esta demarcación de Zamora. De los homicidas se ignoran mayores datos, quedando el caso bajo la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. El reciente crimen se registró la noche del pasado miércoles, sobre la calle Juan Escute, a casi esquina con la Matamoros, siendo alertado a las autoridades mediante una denuncia ciudadana hecha a número de emergencias. Por lo anterior se movilizaron los elementos de la Policía Municipal, quienes a su arribo localizaron el agraviado tirado sobre la banqueta, por lo que acordonaron el área y solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Minutos después al lugar llegaron los paramédicos de rescate y protección civil municipal, quienes confirmaron la muerte del señor Mario MT, mejor conocido como Mario Pingas, de 60 años de edad, vecino de la misma colonia donde ocurrió el homicidio. Finalmente, los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen emprendieron una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para integrar la correspondiente carpeta de investigación, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En Zitácuaro, unas personas se encontraban en un velorio acompañando a los familiares del difunto, llegaron sujetos armados, dispararon en contra de los presentes, hay cuatro heridos. Un grupo de sujetos armados irrumpió en un velorio que se llevaba a cabo en la Quinta Manzana de la comunidad de Nicolás Romero, municipio de Zitácuaro, donde valían los presentes. A raíz de la agresión, hay cuatro hombres que resultaron lastimados. Se supo que las víctimas se encontraban acompañando a los familiares del difunto, cuando de pronto llegaron pistoleros y comenzaron a accionar sus armas en su contra. En el lugar resultaron heridos Alejandro, de 26 años de edad, José, de 22, Antelmo, de 58 y Carlos, de 59 años. Todos ellos recibieron los primeros auxilios por parte del personal de protección civil y bomberos del municipio de Zitácuaro y posteriormente fueron canalizados a un hospital. Elementos de la policía Michoacán buscaron a los responsables, sin que hasta el momento se tenga reportes de alguna detención relacionada con el caso. Un hombre perdió la vida en los momentos que era ingresado a la sala de urgencias de un hospital de la vecina ciudad de Zamora, tras ser atacado a balazos por delincuentes que lograron darse a la fuga. Este violento hecho ocurrió en la esquina formada por las calles Brasil y Puerto Rico de la colonia Buenos Aires, donde habitantes de la zona, al percatarse de lo sucedido, de inmediato solicitaron la presencia de las corporaciones policiales y de auxilio. Minutos después llegaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, así como los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, Alejandro G. R. de 39 años de edad, vecino de la colonia Lomas de San Pablo. El agraviado de emergencia fue subido a una ambulancia y canalizado al hospital regional, donde lamentablemente falleció debido a las graves lesiones que presentaba. En el lugar de la agresión quedaron regados al menos seis casquillos percutidos para arma corta, por lo que acudió el personal de la Fiscalía General del Estado para recolectarlos e iniciar la carpeta de investigación respectiva, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Recordará usted los hechos ocurridos la tarde de ayer en el libramiento sur de Morelia, donde se enfrentaron personal de antisecuestros contra unos extorsionadores. Ya lo confirmó la Fiscalía, se trató de un operativo precisamente, por una acción, un delito que se cometía en agravio de un comerciante de Tacámbaro. Los dos sujetos que atacaron a balazos al personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, WEX, hechos registrados sobre el periférico Independencia en Morelia, están presuntamente implicados en la extorsión de un comerciante originario de Tacámbaro, según datos revelados por la Fiscalía General del Estado. Como se recordará, uno de los citados individuos falleció en el intercambio de disparos y el otro fue capturado. De acuerdo con las abrigaciones policiales, en días pasados la víctima recibió amenazas de uno de los delincuentes, a quienes les debía entregar una considerable cantidad de dinero o de lo contrario atentarían contra su vida y la de sus seres queridos. El caso fue denunciado a la WEX, cuyos especialistas realizaron las investigaciones correspondientes y durante la tarde del miércoles implementaron un operativo en la zona sur de la capital michoacana. En la acción, los sospechosos abrieron fuego contra los oficiales, pero estos últimos repelieron la agresión, abatieron a uno de los hostiles y detuvieron al restante, quien fue puesto a disposición de la instancia competente para que le determine su situación jurídica en las próximas horas. La fuente no proporcionó la identidad de los usodichos. Informo para Rechento 13, Javier Magaña. Una tragedia ocurrió en el fraccionamiento Hacienda del Sol de Tarímbaro, un pequeñito de año y medio falleció luego de caer a una cubeta con agua. Lamentablemente, un niño de un año y tres meses de edad falleció ahogado tras caer a una cubeta de agua, tragedia que ocurrió la noche del pasado martes en el fraccionamiento Hacienda del Sol-Tarímbaro. De acuerdo con fuentes allegadas a las autoridades policiales, en un domicilio del citado asentamiento, el menor jugaba con sus dos hermanitos, luego ingresó al baño y en determinado momento cayó de cabeza dentro del balde de agua, del cual ya no pudo salir. Trasidió que los familiares buscaron al infante y después lo hallaron sumergido en el mencionado recipiente. Entonces rápidamente lo sacaron y lo trasladaron hasta el consultorio de una farmacia, donde el doctor revisó al paciente y confirmó el deceso. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal de la Unidad de Atención Inmediata se encargó de las averiguaciones correspondientes. Luego, unos peritos criminalistas llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informo para Rechento 13, Luzma Cervantes. Un accidente de una camioneta dentro de una huerta de Periván cobró la vida de un ciudadano. Un octogenario perdió la vida en un hospital privado de esta localidad de Periván, luego de que sufriera graves lesiones en diversas partes del cuerpo, cuando la camioneta en la que viajaba chocara contra un árbol de aguacate y cayera a un desnivel dentro de una huerta propiedad de su familia. El finado fue identificado como José C., de 89 años de edad, originario y vecino de Periván, con domicilio en el centro de la población, quien tenía como oficio la agricultura, y era propietario de una plantación de aguacate en la comunidad de Paráztaco. Parientes del Auroxiso señalaron a las autoridades que don José acudió a sus tierras en compañía de uno de sus hijos, y de repente se subió a la camioneta marca Ford de modelo atrasado, la cual se fue cuesta abajo, impactándose contra un árbol, y luego cayó a un desnivel, quedando prensado entre los hierros retorcidos. El bastago intentó sacarlo de la unidad, pero estaba muy atorado, por lo que fue por ayuda, y cuando lograron sacarlo, lo trasladaron a un osocomio privado en la cabecera municipal, en donde luego de ser revisado y atendido por el personal médico por los golpes sufridos, dejó de existir. A la clínica regó el personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las diligencias pertinentes del caso, y ordenar el cadáver fuera enviado al servicio médico forense para realizarle la necropsia de ley. Cabe señalar que en menos de 24 horas, son dos agricultores los que perdieron la vida en circunstancias un tanto similares. El lunes se presentó un caso en la comunidad de J. Jesús Díaz Sirio, del municipio de Los Reyes, en donde otro labriego murió al pasarle por encima un tractor, informó Párez 113, Luzma Cervantes. También en la zona del Valle Esmeralda, pero en Los Reyes, una tromba atípica causó diversos daños, principalmente en la región de Zacán. Una lluvia atípica con granizo afectó la floración de huertas y aguacate, además de afectar diversas zonas del municipio de Los Reyes, para ser precisos en la región de Zacán, donde también se pudo sentir un temblor de 4 grados en la escala de Richter, con epicentro a 7 kilómetros al norte de Peribán. Las zonas dañadas son el puerto Corupo, la báscula, las cabañas Piedra Parada, así como el lado de Guancho, Magua Canitiro, Paramba y Caniciro. Por el lado de Libramiento fue menor el fenómeno natural hasta Sindikiro y el camino de lava hasta Curitarán. La granizada acompañó a la lluvia, causó daños en algunas huertas de aguacate que estaban en floración, pero no es de consideración, dijeron los afectados. En la fruta no hay daños graves debido a que ya está madura y a punto de cosecharse. Informo para Reciente 13, Javier Mogaña. Queridos amigos, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Volver a empezar nunca es sencillo, pero siempre hay que estar dispuestos a seguir adelante. En la nueva convivencia debemos aprender a cuidarnos entre todos, reforzar las medidas de higiene y mantenerlas en nuestra vida diaria. Debemos continuar, paso a paso, sin olvidar que el COVID-19 está en todas partes. La nueva convivencia la construimos entre todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir, evita el contacto físico, usa el estornudo de etiqueta, limpia y desinfecta tu espacio de trabajo, ventila las áreas comunes, lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa, Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Los retos continúan en Michoacán, se requiere de todas y de todos. Así lo manifestó Carlos Herrera Tello en el marco del quinto informe de gobierno. El secretario de gobierno del estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, representó al gobernador Silvano Aurelis Conejo en la presentación del quinto informe de gobierno para la sesión solemne virtual de la 74ta legislatura del estado de Michoacán, donde señaló se han sentado las bases para un cambio profundo, el cual demanda la participación de todas y todos para seguir avanzando ante los enormes retos que tenemos como sociedad, según afirmó él mismo. Asimismo, detalló que entre los elementos claves de la actual administración están el mejoramiento de los servicios de salud pública, con los cuales se ha enfrentado actualmente al COVID-19 y se ha logrado hasta un 90% de abasto en los 430 centros médicos y 27 hospitales regionales modernizados. También se habló de la reunión de 10.000 familias michocanas que tenían más de 30 años sin encontrarse a través del programa Palomas Mensajeras. También se habló del mejoramiento en materia de seguridad pública al superar ya la meta de 1.400 elementos que se tenían anteriormente y actualmente llegar a 300 patrullas y a 1.300 en 2020, esto con 7.000 integrantes de la Policía Michoacán con los más altos estándares de profesionalismo. Asimismo, también destacó que actualmente se atienden todas las demandas en materia de violencia de género, dado que reconoció que actualmente las mujeres hacen esta denuncia de manera justificada. Informo para Red 113, Javier Magaña. El manejo de la pandemia ha demostrado la efectividad del gobierno estatal, a decirle al diputado Antonio Soto. El manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19 evidencia la efectividad del ejercicio de gobierno en Michoacán, frente a lo que se observa en la federación, de manera que el gobierno de Michoacán se situó entre los mejores calificados por la ciudadanía en este rubro, superando por casi 18 puntos porcentuales al gobierno federal, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 74 legislatura del Congreso del Estado. Al emitir el posicionamiento de la bancada del PRD sobre el quinto informe de gobierno, en sesión solemne, el legislador recalcó que hoy el gobierno del Estado es aprobado por casi siete de cada diez michoacanos por su manejo de la pandemia. El sistema estatal de salud se vio fortalecido mediante un proceso que ya se venía dando desde el inicio de la actual administración. La dignificación, construcción y recuperación de unidades médicas, algunas de ellas abandonadas durante más de diez años y que no consistía en otra cosa que en dotarlas de la infraestructura, equipo, medicamentos e insumos y recursos humanos para cumplir sus funciones, al menos con lo indispensable, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Morelia surgió el movimiento 113 por el campo, encabezado precisamente por Valentín Rodríguez. Un grupo de empresarios agropecuarios liderados por Valentín Rodríguez dio inicio al proyecto 113 desde el campo para solicitar a los legisladores presupuesto adecuado para el 2021. Valentín Rodríguez expresó que por la eliminación de subsidios y fideicomisos se afectará directamente al sector del campo y que el presupuesto presentado por el Ejecutivo al Poder Legislativo de la Federación no contempla las necesidades del campo del país. Lo anterior lo consideró particularmente grave para Michoacán, que es el estado con mayor valor de producción agrícola de la República Mexicana. El también expresidente municipal de Itacámaro señaló que no apoyar debidamente al campo afectará la situación de gobernabilidad del país, así como los esquemas de seguridad pública. Para el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, el campo sin la participación de la mujer no tiene sentido porque ellas dan vida y hacen florecer la agricultura, ganadería y pesca. En Michoacán, cerca de 6.000 mujeres son cabezas de familia y obtienen sus ingresos para el sostén de sus hogares en actividades del sector rural. Lo anterior fue externado por Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, quien enmarcó dentro de los festejos del Día de la Mujer Rural, sostuvo que las mujeres participan de manera activa, aportando esfuerzo, conocimientos y amor a la tierra para hacerla producir. Medina Niño informó que cada 100 personas que participan en el campo, 18 son mujeres cabezas de familia, que no solo trabajan sino que también dan valor agregado a los productos del campo, elaboran comidas tradicionales, dulces, mermeladas, licores, productos de belleza, medicinales, entre muchos otros derivados. Resaltó que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres está plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo del Ejecutivo Michoacano y detalló que en la cedro elaboran más de 100 mujeres quienes a diario comparten sus conocimientos con profesionistas, ya sea como extensionistas o encargadas de programas. Hacer un trámite en línea para poder tramitar precisamente la Carta de Antecedentes No Penales es la invitación que tiene el día de hoy la Fiscalía General del Estado. A fin de brindar un mejor servicio a las y los michoacanos que requieran tramitar la Carta de No Antecedentes Penales, la Fiscalía General del Estado de Michoacán invita a realizar la solicitud de este documento en línea a través de su sitio oficial www.fiscaliamichoacan.gov.mx diagonal cartas y pone a disposición de la ciudadanía el número 322-3600 para mayores informes al respecto del proceso. Por instrucciones del Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, el pasado 1 de septiembre la institución renuevó este servicio para ser solicitado en su modalidad en línea mismo que había sido suspendido por motivo de la actual crisis sanitaria, estrategia que además de coadyuvar a la prevención de contagios por COVID-19 permite avanzar en el programa de modernización de servicios que se brindan. Informo para R113, Javier Mugaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de su espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, mañana a las 20.30 horas tenemos una cita para el informativo del diario y el próximo sábado el resumen semanal a las 3 de la tarde su repetición a las 8 de la noche a través de la señal de canal 6 de Telecable. Que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!